No debe resultar raro si digo que yo veo la música. De repente, cuando pienso en los años de infancia, recuerdo, tengo imágenes de momentos donde veo la familia, donde veo los amigos, donde veo la casa, los muebles, la decoración, la vida en la calle, que he nacido en un barrio de La Habana que se llama Cayo Hueso, en Centro Habana, un barro caliente, lleno de contrastes, de emociones, lleno de vida, irreverente a veces, pero creativo, musical. Y ahí empecé yo a encontrarme con la esencia de la música cubana, con la esencia de la vida del cubano, del cubano, como decimos nosotros, de a pie. Ese cubano que hace fiesta, que hace bebida, que crea su entorno de felicidad con nada, absolutamente con nada. Pero le es necesario ser feliz, le es necesario reír y hacer reír a los demás. Y esa música que se crea en ese contexto tiene esas características. Tiene la característica de ser libre, de ser dinámica, de ser a veces irreverente, pero también de ser elegante, desaforada, tiene muchos elementos. Y yo tuve la suerte de crecer en ese entorno y de ver... de ver cómo en mi casa se hacía música también. Vengo de una familia que... involucrada en la realización de... de diferentes géneros que forman parte del ABC, de la música cubana. Y este fue mi entorno, el son, la huaracha, el danzón, el huahuancó, pero también los cantos afrocubanos, los rituales afrocubanos. Y crecí dentro de todo esto. Y me premia con un sentido... Esta realidad me premia con un sentido de libertad tremenda a la hora de concebir hacer música. Me premia dotándome de la capacidad desprejuiciada de hacer música. Teniendo una formación clásica, pero teniendo también una experiencia con la música popular muy cercana, con la música, como dije anteriormente, de origen afrocubana, y más tarde con la improvisación jazzística. La música me abre muchos caminos. Me abre los caminos de la... Me enseña a observar más que a mirar. Me enseña a escuchar más que a oír. Y me enseña a aceptar las diferencias, las diferencias. Sobre todo en esa hora y media, esa hora y cuarenta minutos, esas dos horas que hay que abrazar el arte de otros compañeros en un escenario. Que necesariamente no vienen de la misma escuela, que necesariamente no creen o no tienen los mismos... Las mismas herramientas de formación o las mismas referencias musicales, sin embargo, entendernos en ese momento. En el escenario, la única forma de convencer a los demás es abrazándonos nosotros, entendiéndonos nosotros, aceptándonos nosotros con nuestras diferencias. Y creo que este es un valor importante, no solamente para hacer música, sino para vivir y para convivir. La música me ha permitido llegar a muchos lugares, conocer a mucha gente, pero sobre todo conocerme a mí. Saber mis debilidades, saber mis puntos fuertes, mis puntos frágiles, en los que debo trabajar diariamente. Y sobre todo me ha enseñado que no hay nada que no se pueda alcanzar. Pero de una manera que es muy convincente, que es trabajando diariamente, que es practicando diariamente, que es explorando, investigando, buscando diariamente. Mi abuelo Jacobo Ruacaba compuso un danzón llamado El Cadete Constitucional, principio del siglo XX, donde yo creo que ya aquí hay una conciencia clara de la libertad creativa, musicalmente hablando, donde es evidente la presencia de lo blanco, lo negro, lo europeo, el baile de salón, la improvisación. Aquí están todos estos elementos que hoy podemos verlos reflejados en lo que llamamos el Latin Jazz u otras tendencias musicales contemporáneas. Y a mí me gustaría ofrecérselos como complemento a lo que he dicho verbalmente. El Cadete Constitucional 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 Amén. 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 Amén.